Gente, Sudachi también va a ser raro Y con esto mueren todos los emuladores de Nintendo Switch para PC Y al parecer, esta vez no es tanto culpa de Nintendo, sino culpa tuya ¿Cómo vamos a poder seguir usando nuestro PC como una Nintendo Switch? ¿Y qué va a pasar con los juegos nuevos que están saliendo? Pues de eso hablaremos en este video Así que bienvenidos mancos y mancas, empezamos Esta información viene del lugar más oscuro de la tierra, Twitter, ¿de dónde más? Y es que el creador de Sudachi, el señor Yarroneur, nos dejó aquí información sobre sus 3 proyectos que tenía activos Que son el Citrus, que es un emulador de 3DS El Folium, que es la plataforma donde él tiene varios emuladores añadidos para iPhone y para iPad Y el Sudachi Así que yo me tomé el trabajo de traducirle lo que nos interesa, el Sudachi Y nos dice lo siguiente Sudachi va a terminar pronto, aún no, pero pronto Fue divertido trabajar en Sudachi, añadir mejoras, añadir compatibilidad para los juegos Pero la emulación de Nintendo Switch y la comunidad que lo rodea, no todos Está haciendo que sea un entorno muy inseguro y desagradable Y es que si bien ya el ambiente estaba un poco feo a raíz de la demanda de Nintendo Ayuzu La cosa se está poniendo mucho peor y el ambiente está mucho más feo Por el tema de las filtraciones y cómo la comunidad reacciona a ella Ya saben que la emulación es completamente legal, ya lo hemos hablado Pero las filtraciones evidentemente no Precisamente ayer que yo estaba en directo, tuve que banear a 10 personas Por estar hablando de juegos filtrados Preguntando que por qué no funcionaba un juego que no ha salido en no sé qué emulador Que tenía no sé qué boots Y evidentemente todo esto genera un ambiente tóxico en la comunidad Si bien con la demanda de Nintendo Ayuzu ya la comunidad y en general Nintendo estaba encima de los emuladores Aunque estos sean completamente legales Con el tema de las filtraciones, el ambiente ya se pone sumamente pesado Porque primero, las filtraciones evidentemente sí son ilegales Y segundo, éstas sí que afectan a las ventas de los juegos Y afectan por lo tanto a Nintendo La emulación primero es legal, pero segundo, no afecta nada a las ventas Porque para emular legalmente necesitas comprar tu juego, evidentemente Pero aún si estuvieras emulando un juego pirateado, que no lo recomendamos desde este canal Ya se ha demostrado que esto tampoco afecta a las ventas de los juegos En general, la piratería no lo hace Quien va a piratear, piratea Quienes queremos comprar los juegos, los compramos Y sobre todo si un juego va a ser muy vendido Como por ejemplo Tiers of the Kingdom, va a vender un montón Pero el tema de las filtraciones es un tema aparte Porque aún la gente que quiere el juego de manera legal Pues se ve tentada a tener el juego antes Muchísimo antes de su fecha de salida Y encima, el internet se llena de spoilers Que molestan a toda esa gente que sí adquiere los productos y los apoya Y esto sí que ya molesta a las compañías Pero es que además nos dice que a raíz del cierre de Yuzu y Ryunjin Se han salido mil foros Que son como los clones o estos proyectos de otros emuladores Como el suyo o Kaijinis Que nacen a raíz de los emuladores cerrados Y dice que estos no aportan nada Y las acusaciones, la naturaleza inmadura y depredadora Muy fuerte aquí, de muchos líderes Hacen que ya no merezca la pena seguir con esto Que como ya les he contado en otros videos Estos clones de Yuzu y Ryunjinis Lo único que han hecho es pelearse entre ellos Discutir en Twitter Acusarse de una a otra, de otra Robarse código, etc Dice que pronto tendremos una versión final para todas las plataformas Y que eso es todo por su parte Y es que si nos vamos a la página del Sudachi Aquí tenemos la última versión Para Android, Linux y Windows Que él también está desarrollando una versión para Mac Con esto, no sé Si la va a sacar antes de terminar con el emulador O simplemente se van a quedar estas Que últimamente solucionó el problema del audio En el nuevo Celdita donde jugamos con Zelda Con esto están muertos todos los emuladores que teníamos De la Nintendo Switch en nuestro PC Excepto Ando Torso que es el de la Digweb Pero bueno, ya se le hizo un video con la opinión que tengo sobre él Ahora, todos estos emuladores Ojito Todos estos emuladores siguen funcionando Si yo abro mi Ryunjinis Funciona sin ningún problema Que ya les dejo un video Para que aprendan como descargarlo ahora que cerró Y sobre todo como hacer que siga funcionando Que opciones desactivar Si yo abro mi Yuzu También funciona a la perfección Y evidentemente con Sudachi Y con Suyu pasa lo mismo Ahora el problema es descargarlo Que ahora es mucho más difícil Porque están desaparecidos de la red Pero el propio creador de Sudachi Nos indica en su página Que el emulador seguirá estando disponible Y eso significa Que vamos a tener siempre esta página activa Que es la página de él Donde tiene más emuladores Sobre todo para iPhone Entonces vamos a seguir pudiendo descargar el Sudachi Desde una página oficial Que eso es lo importante Para saber que no nos estamos llenando de virus Ni de cosas raras Pero que pasa con los juegos nuevos Que ese es el problema El online ya lo solucionamos Hice un video acá de como revivirlo Pero los juegos nuevos que van saliendo Ya no hay nadie que vaya a trabajar en ellos Y los juegos que estaban buggeados actualmente Como vamos a poder jugarlos Pues la Nintendo Switch ya está llegando a su ciclo final Ya se viene la Switch 2 A lo sumo tenemos unos 5 juegos importantes Que faltan por salir Y estos son los que no sabemos que va a pasar con ellos El nuevo Super Mario Party Algo me dice que va a funcionar sin ningún tipo de bug Pero el nuevo Mario y Luigi No lo sabemos El nuevo Donkey Kong que viene Es un port de una versión antigua Ese seguramente que va a funcionar Pero bueno no sabemos si va a tener algún bug puntual Mira que el Zelda Tenía un bug de audio Y que tocó arreglarlo Ahora no hay nadie que lo arregle directamente No hay ningún proyecto en pie Tendrá que la comunidad sacar mods Y sacar parches para solucionar los juegos Pero entonces tranquilidad Si bien todos los emuladores ahora están inactivos Podemos seguir descargándolos Podemos seguir usándolos Y ya casi podemos jugar todos los juegos de Switch Juegos como Tears of the Kingdom Pues lastimosamente no van a seguir siendo optimizados Pero ya pronto les voy a subir un video Además de todos los que ya tienen en el canal Donde les voy a enseñar las nuevas optimizaciones Que ha creado la comunidad Ahora esto solo nos deja dos opciones La primera es que la comunidad se calme un poco Esto es para que dejen de andar promoviendo por internet Cosas ilegales del tipo filtraciones Ir a los emuladores Ir a las redes A preguntar por qué está buggeado un juego que aún ni siquiera sale Y lo segundo que nos queda Que no sé yo si es mucha esperanza Es el nuevo clon de Ryungens Que por acá les hablé sobre eso Porque ya viene con polémica también Suscríbete que yo te voy a seguir subiendo mucho contenido de emulación Para que puedas seguir jugando tus juegos de Nintendo Switch Y demás consolas en tu PC Y como les dije Todos los videos del canal siguen funcionando Porque los emuladores siguen funcionando La emulación no se frena Los quiero mucho Bye